Se da la partida con la velocidad de la internet del grupo TV Cable en el último lugar. Locatelli penúltimo está Conquistador y Meteoros a la comandar. Un cuerpo de ventaja. En el segundo lugar aparece Maipú en el tercer lugar. La Doctora a tres largos. Enseguida Locatelli a tres y medio. Por fuera Carmesí ha quedado a un cuerpo de Locatelli. A medio cuerpo de Carmesí corre Conquistador. Faltan 700 para la meta. Meteoros en punto. A cabeza por dentro Maipú en el tercer lugar. Mejorando por fuera Locatelli. A cuatro cuerpos. Enseguida por dentro la Doctora. Carmesí comienza a avanzar a cuatro cuerpos y medio en el último lugar. Conquistador a seis largos. Van a tomar los últimos 400 de carrera. Meteoros adelante. Un cuerpo de ventaja. Maipú por dentro en el segundo lugar. Tercera Carmesí por dentro. Conquistador a tres del puntero. Faltan para la meta 250. Meteoros adelante. Avanza Conquistador. Y por fuera Carmesí también Locatelli. Faltan 120 para la meta. Avanzando con fuerza Conquistador. Domina Conquistador. Medio cuerpo de ventaja. Segunda Carmesí. Conquistador primero. Luego metió Locatelli. Junto a Locatelli. Maipú la Doctora. Y así llegaron. Junto a Locatelli. 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 Gracias.